Compañero de vida, mi amigo fiel No te voy a querer, como no te voy a querer Tienes que más falta de vida, compañero de vida, mi amigo fiel No te voy a querer, no te voy a querer Tienes que más falta de vida, mi amigo fiel Compañero de vida, mi amigo fiel No te voy a querer, como no te voy a querer Tienes que más falta de vida, compañero de vida, mi amigo fiel No te voy a querer, como no te voy a querer Tienes que más falta de vida, mi amigo fiel Hola 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 Hola